Que lo que mi gente, bueno, tanto que hablaron del tema del alfa y de bullying 47 Ahora el alfa ha publicado en su cuenta de instagram una tremenda foto mi gente De un video oficial que viene en los próximos minutos en el canal de youtube del alfa Al parecer en esta foto que vemos en pantalla es el video oficial con bullying 47 La cual el alfa también publicó un pedazo del tema y yo se lo voy a presentar en este video Aparte de yo enseñarle el audio, primero le voy a mostrar lo que dijo el alfa en instagram Se lo tengo como los impuestos internos pendientes a youtube Eso quiere decir que fue una puya para Rochime gente porque para otra gente no va a ser Eso es una puya, parque inteligente Ahí hizo referencia a Rochime